Dentro de la luna existe una cantidad gigantesca de campos de cultivos de humanos y de sangre humana. Es literalmente un campo de concentración en donde almacenan humanos y sangre. Recuerda que estas razas oscuras se alimentan del derramamiento de sangre con miedo. Cada vez que hay luna llena, la tierra es invadida por una energía oscura fuertísima. La gente tiene drásticos cambios de conducta negativa. Los perritos y gatitos y animales en general tienden a ser más agresivos y a producir sonidos extraños. Incluso los océanos se comportan agresivamente. Todo lo anterior sucede porque justo en esos días, el derramamiento de sangre de los miles de humanos que están encarcelados en la luna son sacrificados y su sangre es derramada y consumida, produciendo una energía terrible infundida de miedo, la cual afecta drásticamente al planeta y a los que en ella estamos.